de esta primera actividad. En líneas generales, podemos considerar que el software libre, junto con las TIC, son pilares de la revolución tecnológica en marcha. El software libre se revela como una de las principales herramientas para reducir la barrera digital, ya que la reducción de costes permite el acceso a las últimas tecnologías con más facilidad para los ciudadanos y las instituciones, eliminándose así barreras hasta ahora insalvables. Además de tener enormes ventajas técnicas y económico-financieras, el software libre confiere gran libertad a sus usuarios. Se basa también en los principios y valores de generosidad, colaboración y apertura en la comunicación. Precisamente, el OpenCourseWare nace de estos mismos principios que promueven y facilitan el libre y generoso intercambio de materiales educativos. El éxito del software libre, en sus diversas manifestaciones, depende de que pervivan estos principios de solidaridad y colaboración junto a unos buenos planes de formación de usuarios y personal técnico. Los especialistas que a continuación comparten ponencias con nosotros nos permitirán introducirnos en los últimos avances y problemas de esta tecnología de la libertad y la democratización del conocimiento. En primer lugar, tendremos al señor Tom Caswell, que es gerente de proyectos de consorcio de cursos abiertos, OpenCourseWare Consortium, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. El enfoque actual del proyecto es el desarrollo de EduCommons como fuente comunitaria de proyectos. Coordina presentaciones, seminarios y cursos de capacitación de EduCommons. Actualmente está cursando su doctorado en tecnología de instrucción en la Universidad del Estado de Utah. Otros de sus intereses incluyen el diseño de juegos educativos, los sistemas de OpenCourseWare y la web 2.2 en la enseñanza y el aprendizaje. Es un placer presentarles a Mr. Tom Caswell. Hello, and thank you for inviting me to... It's not built for people who are two meters tall. First of all, thank you for inviting me to be part of this first congress and to share some thoughts about open educational resources and also about OpenCourseWare. I spoke here last year for World Internet Day and I promised the translators I would speak more slowly this time. To begin, I'd like to talk a little bit about how I came to work with Open Educational Resources, or OER, and specifically with OpenCourseWare and EduCommons. But first, I've noticed that these are not my slides. Las dos decían Ecuador. Esta se ve más parecida a la mía, dice. Bien. Bueno. Entonces, para comenzar, me gustaría compartir un poco acerca de qué es EduCommons y cómo EduCommons juega un papel en ese movimiento que hay hacia cursos abiertos. Y luego quisiera hablar acerca de qué es Open Education Resources y el papel que OpenCourseWare juega dentro de OER. Primero, debo decirles que EduCommons es una plataforma de software gratuito que tiene la intención de ayudar a cualquier institución para crear un sistema de OpenCourseWare muy similar a aquel sistema que tenemos en MIT, en Massachusetts. Institute of Technology. En caso de que usted no conozca un poco acerca de la historia detrás de OpenCourseWare, MIT creó la idea de OpenCourseWare en el año 2001 cuando su profesorado se reunió para pensar acerca de una idea para el futuro de esa institución. Entonces, OpenCourseWare comenzó en MIT y fue construida utilizando un software de muy alto costo y a partir de entonces muchas otras instituciones expresaron su deseo de crear también OpenCourseWare. Así que se creó entonces EduCommons con este software para hacer el mismo tipo de cosas como lo hacía el de MIT. Hablemos entonces ahora un poco acerca de los recursos abiertos educativos en inglés OER. Yo voy a hablar acerca de tres cosas. ¿Qué es OER? ¿Por qué alguien participaría o le gustaría utilizar estos recursos abiertos educativos y cómo se lo puede hacer en la realidad? Entonces, he comenzado con qué es, porque EduCommons es una plataforma de software que permite a las personas desde cualquier lugar abrir recursos de carácter educativo, específicamente OpenCourseWare. Hablemos entonces ahora de qué son estos recursos abiertos para la educación o Open Education Resources. Entonces, primeramente, los recursos educativos abiertos son aquellos que están diseñados para dar acceso al conocimiento a la comunidad global. Los recursos educativos abiertos son materiales educativos de alta calidad que están disponibles en forma gratuita en la red para ser utilizados y muy a menudo para, a través de ellos, generar nuevos recursos. Hay una gran diversidad de material disponible en este punto y lo que comenzó en MIT con OpenCourseWare también existe en muchas otras formas como recursos educativos abiertos, Open Education Resources. Entonces, entonces, ¿qué está intentando hacer OER? Bueno, está intentando crear un espacio para que los estudiantes y los educadores puedan encontrar conocimiento presentado en una variedad de estilos, en una variedad de lenguajes y desde una variedad de puntos de vista. Entonces, los recursos educativos abiertos OER están diseñados para abrir un espacio en donde los materiales de aprendizaje puedan ser compartidos. Y debido a que está ubicado en el portal, estos materiales pueden ser compartidos fácilmente, más allá de las fronteras nacionales, más allá de localizaciones geográficas. El único requerimiento es tener acceso al Internet. Entonces, ¿por qué construimos estos recursos educativos abiertos OER? Bueno, los construimos porque pensamos que las ideas excelentes, incluyendo el contenido excelente de enseñanza, debería ser compartido. De forma muy similar, nosotros construimos los recursos educativos abiertos por la misma razón que construimos grandes bibliotecas. ¿Cuáles son entonces las características de una biblioteca? Bueno, una biblioteca es un depósito de conocimiento, hace un archivo de materiales. Una biblioteca es un eje en evolución para el conocimiento. Da cabida a diferentes colecciones, sirve como una variedad de usarios y los usarios pueden seleccionar qué es relevante, qué es de importancia para ellos. Entonces, no tienen que tomarlo todo. En una biblioteca hay materiales que complementan la educación formal y en una biblioteca, la biblioteca puede ser utilizada como un centro comunitario o como un lugar de reunión. La biblioteca también es vista como una que está construyendo el bien público. Bueno, ocurre entonces que los recursos educativos abiertos hacen muchas de estas cosas. La diferencia radica en que los recursos educativos abiertos están ubicados en la red y muchas más personas pueden tener acceso a ellas. Y el costo de crearlas puede ser dividido entre un gran número de personas. Entonces, ¿cuál es la filosofía de los recursos educativos abiertos? Susan D'Antoni lo puso de una forma muy sencilla, así que yo voy a mencionar esa cita. Ella dijo, los recursos que deben ser compartidos, adicionados, reformulados, generaron un nuevo propósito para ellos y luego devueltos a los seres para que hagan un ejercicio una y otra y otra vez. Este es el objetivo y la esperanza de los recursos educativos abiertos. Algunos ejemplos de estas colecciones, los recursos tienen que ver con textos abiertos. iTunes, universitarios, videolecturas.net, donde hay muchas conferencias, muchas charlas que vienen de diferentes universidades. Iniciativa de aprendizaje abierto, conexiones y por supuesto lo que llamamos el OpenCourseWare. Entonces, para ilustrar un poco qué es OpenCourseWare y para mostrarles dónde encaja dentro del esquema de un contexto mucho más amplio, ustedes pueden ver que el OpenCourseWare es un tipo de recurso educativo abierto ubicado al interior de un área mucho mayor que lo llamamos OpenContent, que es simplemente un contenido disponible para todos. Entonces, más específicamente, el OpenCourseWare está conformado por materiales que están organizados como cursos. Esto incluye documentos de planificación, actividades de aprendizaje e instrumentos de evaluación. OpenCourseWare recibe las licencias en forma abierta para su distribución, reutilización y modificación. Los materiales son un reflejo del sistema educativo de las instituciones auspicientes. En muchos casos, entonces, el OpenCourseWare será un buen reflejo de esa institución particular. Y debido a que la institución decide a qué materiales va a contribuir, OpenCourseWare puede ser muy diferente, como se presenta en una institución a otra. Entonces, ahora quiero hablar un poquito acerca de los beneficios institucionales del OpenCourseWare. Y esto se aplica en términos generales a los recursos educativos abiertos también. Bien, el primero es que el OpenCourseWare puede ser un muestrario, un sitio de exhibición de la calidad educacional de su institución. Muchas universidades e instituciones tienen un área de perfeccionamiento y este es un lugar donde podemos exhibir los cursos particulares que son especiales para una institución particular en la Universidad Estatal de Utah, por ejemplo, debido a que es una escuela agrícola. Muchos de nuestros cursos de OCW se concentran en áreas de agricultura y eso es muy único y muy diferente a lo que hace el Instituto Tecnológico de Michigan. Y debido a que está accesible, también puede hacerse una búsqueda. Y debido a que permite búsqueda, es fácil que las autoridades, incluyendo entes acreditadores, empleados y también donantes, puedan encontrar los cursos que están en el portal de OpenCourseWare. Hay otra ventaja para la institución. Y es que permite una conexión especial a ser formada entre estudiantes antes, durante y después del periodo de registro. En otras palabras, un estudiante puede utilizar un OpenCourseWare para tomar una decisión muy cuidadosa acerca de qué cursos va a tomar formalmente y luego cómo suplemento a ese curso mientras lo está recibiendo. Y finalmente, un elemento que muy a menudo falta en muchas instituciones es la habilidad de mirar retrospectivamente. En otras palabras, muchos de los sitios donde se almacena información hace que un curso desaparezca después de cierto periodo de tiempo o se cambie la clave, el password, de modo que los estudiantes ya no tienen acceso al material que estudiaron. Con OpenCourseWare esto cambia. OpenCourseWare permite que los estudiantes, una vez que estén en sus carreras profesionales, el volver y revisar porciones y partes de su educación formal. Finalmente, OpenCourseWare provee oportunidades de cooperación. Muchas de las oportunidades que yo personalmente he tenido, dice, están relacionadas directamente al OpenCourseWare y los cursos que he construido de igual manera. Y esto se debe a que otros maestros y otro personal administrativo puede echar un vistazo a lo que estamos haciendo y están haciendo en la Universidad Estatal de Utah hasta el presente. Por ejemplo, tengo un muy buen amigo que es un profesor que está enseñando un curso en juegos instructivos. Este profesor es nuevo. Su reputación ahora ha aumentado con mucha celeridad debido al nuevo curso que diseñó. Juegos instructivos es un área muy especializada y con el OpenCourseWare. Estando a disposición de todos en Google o de cualquier otro motor de búsqueda, cualquier institución que también está interesada en los juegos instructivos puede prestar colaboración a mi amigo. Y como resultado, él ha tenido una amplia colaboración de todo el mundo en estos juegos instructivos. Pero hay muchas consideraciones cuando pensamos acerca de OpenCourseWare y recursos educativos abiertos. Primero, hay asuntos que tienen que ver con la propiedad intelectual y la protección de esta propiedad intelectual. Algo tan sencillo como utilizar una imagen, una presentación de PowerPoint sin permiso. Y hay otros asuntos que incluyen también el derecho de creación intelectual. Y OpenCourseWare requiere cierto nivel de educación acerca del uso apropiado de material que está protegido por propiedad intelectual. Creative Commons, por ejemplo, hace un trabajo excelente para enseñarles a las personas el cómo utilizar material con propiedad intelectual y también cómo hacer uso o permitir el uso de su propio material. Creative Commons ha desarrollado un material que señala el uso apropiado de los recursos educativos abiertos y también los métodos apropiados para crear recursos educativos abiertos. Y esto ayuda al nuevo profesorado a comprender tanto las restricciones como también la naturaleza abierta. de utilizar información en su curso y luego crear un curso de OpenCourseWare. Finalmente, hay consideraciones para el software y la tecnología cuando uno está creando recursos educativos abiertos. Es muy importante entender que todas estas consideraciones son mucho más fáciles de manejar cuando usted puede trabajar, puede dialogar con alguien que ya lo ha hecho. Esta es la razón por la cual hay una comunidad de OpenCourseWare para todos aquellos que están interesados en hacer uso y generar cursos en esta área. La otra área donde hay una misión de favorecer el aprendizaje tanto formal como informal a lo largo y ancho del mundo compartiendo en forma gratuita, abierta y la educación de alto nivel de calidad y los materiales organizados como cursos. Y esto comenzó, dio lugar al OpenCourseWare, el esfuerzo de OpenCourseWare. Como ven ustedes, muchas instituciones alrededor del mundo ya son parte de este consorcio. El total de cursos combinados de todas estas organizaciones es más de 9000, incluidos los miembros del consorcio que tienen 100 portales adicionales. Como pueden ver, entonces no es solo el OpenCourseWare de MIT, el existente ahora. Los beneficios de ser miembro de este consorcio de OpenCourseWare incluye la posibilidad de recibir consultoría, la posibilidad de una colaboración y también la oportunidad de tener diálogos sobre sostenibilidad con aquellos que han establecido portales de OpenCourseWare y que tienen experiencias que las pueden compartir. Esto me lleva entonces, dice, al pensamiento final que quisiera compartir y esta es la idea de sostenibilidad dentro de los recursos educativos abiertos. Y debido a que el contenido de OpenCourseWare está desarrollado a manera de curso. Esto permite que aquellos que están haciendo un proceso de autoaprendizaje utilicen el contenido y luego si la oportunidad para una certificación puede ser creada, entonces las oportunidades para ese estudiante de carácter individual aumentan. Permítame darle un ejemplo, por un lado tenemos una institución de cuatro años, esto es el sistema tradicional en Estados Unidos, una institución de cuatro años que otorga un título, una vez que ha terminado exitosamente los materiales y cursos requeridos. Con el OpenCourseWare bajo este modelo podría ser posible crear un sistema de acreditación en paralelo y las instituciones que otorgan títulos después de cuatro años pueden también emitir una credencial que es de un tipo diferente. En otras palabras, en otras palabras, las instituciones de educación superior podrían aprovechar la oportunidad de otorgar certificaciones en áreas particulares como parte de su proceso de certificación normal en esa institución. Entonces una idea que tiene que ver con la sostenibilidad es cómo una institución de educación superior puede ofrecer una credencial o certificación paralela que podría satisfacer las necesidades de aquellos que quizá no puedan tomarse cuatro años para lograr un título tradicional. Esto es algo que ya está comenzando en muchas instituciones en los Estados Unidos, o debería decir varias instituciones en los Estados Unidos. Entonces el ejemplo podría ser que uno tiene un estudiante que practique el autoaprendizaje en alguna parte del mundo, digamos que en Mumbai, y si ellos pueden tomar cuatro cursos en forma independiente utilizando OpenCourseWare de Stanford, por ejemplo, y luego someterse a los pasos necesarios para la emisión de credenciales. Entonces ellos podrían tener un certificado de Stanford sobre la culminación de esos cursos culminados y esto podría ser de mucha validez para un empleador y esto podría ser una diferencia para ese trabajador que ahora tiene oportunidades mejoradas de empleo. Entonces la sostenibilidad es una pregunta interesante, pero hay muchas oportunidades más de ofrecer contenido en forma abierta y aún así retener los derechos para otorgar credenciales y certificaciones como un modelo de sostenibilidad separado. Bien, hemos hablado entonces acerca de recursos educativos abiertos y el OpenCourseWare y hemos hablado de qué es, de cómo hacerlo y de cómo usted puede hacerlo. Y espero, dice que aquellos de ustedes que están considerando la idea de comenzar un OpenCourseWare o algún otro recurso educativo abierto, y esperaría que ustedes consideren ser parte del consorcio de OpenCourseWare para que ustedes puedan tener el soporte y a su vez la amistad de aquellos que ya son miembros de esa organización hoy en día. Y también traje conmigo algunos discos de EduCommons, con gusto se los puedo entregar a cualquier persona que tenga interés. Por favor, entonces búsqueme en los corredores, por supuesto está disponible en forma gratuita en el portal educommons.com, pero si les gustaría recibir ese disco, con mucho gusto le entrego uno, dice, agradezco mucho por su tiempo y gracias por su atención.